Sí, no, y aprovechar este medio para decirle a nuestra comunidad que por favor que protejamos, que cuidemos. Nos da triste saber que a pocos meses de haber mejorado este muelle, y si de pronto ustedes ahorita lo pueden mostrar, un muelle que se entregó en buenas condiciones y hoy vemos que ya hay unas partes que se han deteriorado, que lo han tumbado y que vemos que la gente no está cuidando. Pero igualmente el puente también hay una parte donde lo han dañado, lo vamos a mejorar, vamos a ver cómo mejoramos esta situación, pero sí pedirle el favor a la comunidad que cuide, que nos ayude a cuidar y a proteger. Hoy tenemos este proyecto del oxigenador en el lago, esperamos que la comunidad nos lo ayude a cuidar, que de pronto no vamos a encontrarnos con alguna situación indeseable más adelante y de pronto nos desmantelen este proyecto de paneles solares, el oxigenador, que esa es otra cosa para resaltar, que estamos utilizando energías alternativas, no energía eléctrica, sino con paneles solares funciona el oxigenador, aprovechando el sol, la luminosidad de nuestro sol y esta ventaja que tenemos en el clima de Cartago. Entonces cuidemos, por favor, un llamado muy especial a toda la comunidad, las personas que habitan este sitio, que cuidemos el parque, que es de todos, esto no es del municipio, es de todos.